aquí les traigo esta pareja de corona de calidad, vean lo bonito que es ese hembrita es una hembra oscura, vean que se voltee, vean este macho lo bonito que es y este es una hembra oscura, casi negra, pero vean que están empezando las rayas verticales está un poco estresada, estas ya están casi listas para el desobes esta hembrita, vean lo bonito que es ese ejemplar y la hembrita espero que les guste esta pareja de corona en subasta, hasta luego, se les quiere